Un cuerpo se lanza hacia arriba por un plano inclinado de 30 grados con una velocidad inicial de 10 metros por segundo Tiene tu plano inclinado, te dicen que el ángulo es 30 grados y que es una bolita que tiene una velocidad inicial de 10 metros por segundo Y te preguntan, explique cualitativamente, o sea no cuantitativamente, sino que explique como varía la energía cinética, potencial y mecánica del cuerpo durante la subida Inicio, que es la base del plano Fin Punto más alto al que llega Entonces, ¿qué tienes que explicar tú? Pues tú tienes que explicar que Suponemos Que en la base del plano La altura es 0 Esto lo podría decir de varias maneras Por tanto Su energía potencial, ¿cuánto es? Cero Potencial es 0 Sin embargo Tiene cierta energía cinética Es que no te explican cuantitativamente, es cualitativamente Al llegar Al llegar A la base Del plano Con cierta velocidad ¿Vale? Si lo tienes que poner, lo tienes que poner Fin Punto más alto al que llega Al llegar Al punto más alto Su energía cinética Es 0 Porque Se queda parada Luego cae, pero eso ya no es cuestión Nosotros nos quedamos solo cuando se queda parada ¿Vale? Sin embargo Su energía potencial Habrá aumentado Al Haber llegado A cierta altura sobre el suelo Y ahora viene la clave del problema Que hay que explicar Que Que hay que explicar que La energía Potencial Final Final del cuerpo Es igual A la energía Cinética Que tenía al principio ¿Vale? ¿Por qué? Porque se cumple Porque Ahora te voy a dejar la cara Porque Porque no hay Fuerzas No conservativas Como el rozamiento El rozamiento Una fuerza no conservativa Porque hace que La energía que hay al final Sea menor que la que hay al principio Se pierde la energía La energía La energía que tiene la bolita ¿Vale? La energía que tiene la bolita Una fuerza no conservativa Rozamiento A rozar Se va transformando en calor En calor Realmente se transforma en calor Entonces se pierde Es una fuerza Es una fuerza no conservativa Porque la energía se degrada De una forma De la que no puedes cambiarla Ese calor ya no No hace nada con él Entonces En los puntos intermedios ¿Qué pasa? En los puntos intermedios La energía cinética Se va transformando En energía potencial Porque Su velocidad Decrece O sea Si la velocidad decrece La energía cinética Es más pequeña Porque es un medio de la masa Por la velocidad al cuadrado Y su altura Que es de lo que depende De la energía potencial Crece Pues todo lo tiene que poner Que no sé Cómo lo voy a hacer en el examen Lo harás Porque vamos a practicar Si no ¿Vale? Entonces El problema es muy fácil Lo hicimos allí Pero todo esto Lo tienes que explicar ¿Lo has copiado? Una cosa que no hemos puesto La suma De las De las Energías cinéticas Y energía potencial Se mantiene Se mantiene Constante O sea Que la energía No la pierde Solo se transforma Porque lo que va perdiendo De energía cinética Lo va ganando De energía potencial Y siempre vale lo mismo Siempre vale lo mismo Entonces Hacer problemas Es muy fácil Te he explicado esto Muy bien Una parrafa Muy larga Y ahora La altura llega Pues tú dices Un medio Te das los datos ¿No? Fíjate que no te das La masa Si no te das la masa Es porque no te hace falta Recuerda que aquí Pero primero Te voy a poner Lo de energía cinética inicial Más energía Pero yo lo estoy poniendo Ya de estilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que la altura inicia Es cero Y la velocidad final Es cero Y que esto se me va ¿Vale? ¿Qué me pregunta? Me pregunta La longitud recorrida Vale ¿Es lo que recorre aquí? Sí Lo que recorre aquí O sea Un medio De la velocidad inicial Que es 10 al cuadrado Es igual a 9,8 por la altura Y ya está Y la altura a la que llega es 50 partido 9,8 5,1 metros ¿Vale? Y tendría que calcular la X Que es lo que me piden Como siempre Por El seno del ángulo Si esto es X Y esto es X Es cateto opuesto Que es X Partido de potenusa Que es X Y la X sería Digo la X Que es lo que quiero calcular Sería H partido El seno de 30 Espérate Y está bien Sería 5,1 Partido del seno de 30 10,2 metros Recorre Dígame